En este caso, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, esta parte de San Cristóbal, pues ahora se han visto las autoridades en la necesidad de ser más estricto y echar para atrás, volver para atrás con las medidas siendo más estricto y vuelve el toque de queda. Y todavía le falta poner la vagina. Claro. Todavía yo digo que en la capital, en el Gran Santo Domingo, se pueden endurecer más esas medidas y eso va a pasar si la población sigue de cabezúa. Claro. Ya ahí estaba hablando ayer un artista, Watson Brazo Band, de que, y entonces, ¿qué hacemos con los conciertos que tenemos en fecha? ¿Lo vamos a bajar de hora? Pues mire. Señores, no estamos en situación para eso en Santo Domingo. Los conciertos que tienen los artistas, en que sea, eso no va, porque yo entiendo que la salud, la vida está por encima de todas cuantas cosas nosotros podamos hacer. Eso que, esa determinación que se hizo en el día de ayer por parte de las autoridades, por parte del presidente Luis Sabinader, un aplauso. Y donde, en cualquier otra provincia, que ojalá y que no haya la necesidad, que pase lo mismo, yo creo que debe tomarse esa misma medida. Nosotros hemos estado diciendo, desde que inició esto, que debemos ser responsables, que debemos acatar las medidas de seguridad, los protocolos, miren esta, las mascarillas, el distanciamiento social, eso junte, ese teteo que... Viste, le acaban el teteo a los capitaleños. Exacto. Entonces, óyame. Le acabaron, a las 5 de la tarde, prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Exactamente, toque de queda más estricto, venta de bebidas alcohólicas. ¿Sabes qué va a traer eso como consecuencia? Dios mío, señores, que una vez más vamos a retroceder. Lo que estábamos logrando con respecto a que la economía se fuese restableciendo despacito al pasito, eso va a retroceder, sobre todo en el gran Santo Domingo. Y esa zona donde se volvió para atrás el toque de queda y se va a impedir la venta de bebidas alcohólicas, eso trae como consecuencia que va a echar para atrás lo que es el dinamismo económico que se estaba logrando. Entonces, eso trae como... Y yo llamo al gobierno, sobre todo a Salud Pública, al Gabinete de Salud Pública y al Ministerio de Salud Pública, les exhorto que por favor coloquen un cordón sanitario en el gran Santo Domingo, por lo menos para este fin de semana. Porque, ¿qué va a pasar, Víctor? Los capitaleños van a salir de la capital para el Cibao, una, a fiestar, a divertirse con el toque de queda y a visitar a las madres ahora en el fin de semana de las madres. Porque hay algo... Y le van a llevar el virus a la doñita. Hay algo que hay que tomar en cuenta y es que nosotros decimos los capitaleños, que realmente no son capitaleños. No son capitaleños. Son cibaños que se mudaron a la capital. Exactamente, y de diferentes puntos del país. Y eso que dice Inmanuel, de que el próximo domingo, es una costumbre en el país, celebrar por todo alto el Día de las Madres, un día especial, eso es correcto, pero no estamos en las... Esa sensibilidad que tenemos, ¿verdad?, de acercarnos, de ir a celebrar ese día, yo creo que no va a ser posible, sobre todo para ese lado. Porque el año pasado, estamos en mayo, estábamos en la pandemia, el año pasado estaba peor. Cada quien celebró en su casa, coclinadito en su casa. Entonces, atención, hay que tener una estrategia, una estrategia, por lo menos para el fin de semana, que es el Día de las Madres. Si se desprende esa cantidad de personas... Esa movilización... Para diferentes puntos del país, para el Cibao y para el Este y para todos los lados del país, entonces, lo que va a hacer es que se va a trasladar y el toque de queda, que ahora es desde las 8 hasta las 5 de la mañana... En la capital. En la capital, va a ser entonces en el país entero... En el territorio nacional. Se va a hacer, vamos a volver a lo mismo. Entonces... Hay que poner un cordón sanitario en el Gran Santo Domingo para evitar los desplazamientos masivos en el fin de semana por el feriado de las Madres. Además, que como bien sabemos, la cantidad de otros pueblos, es la mayoría que viven en el Gran Santo Domingo. O sea, entonces salen a visitar a sus abuelas, a sus madres en los campos, en los pueblos, aquí en el Cibao. Entonces, eso va a causar que el virus se propague durante el fin de semana. Y usted se imagina, Víctor, esas guaguas de transporte público abarrotadas de personas para las provincias del interior... Que precisamente, en Manuel y Amigos Televidente, esa ha sido una de las razones que han traído como consecuencia que haya que tomar esas medidas en el Gran Santo Domingo. Porque los protocolos, las medidas, sobre todo en el transporte, estaban bien diseñadas. Claro que sí. La cantidad de personas que se podía montar en un vehículo o en una guagua. Pero todo eso se violó. Claro, los concheros dejaron de respetar eso hace tiempo. Entonces, hay otra advertencia que hay que hacer y es que la vuelta de este toque de queda, eso va a traer reacción por parte de mucha gente. Ojalá que no sea, para que no veamos nosotros esas situaciones de muy mal gusto, esos espectáculos de muy mal gusto, cuando las autoridades, en pro de poner, de que se respeten las normas y las medidas que se han tomado, pues tenían esos enfrentamientos. Con ciudadanos también irresponsables, que aún sabiendo que estaban violando las normas, las reglas, ya establecidas, pues se enfrentaban a las autoridades. Vamos a evitar tener que ver ese tipo de situaciones. Y vamos a cumplir de manera estricta, de manera estricta, con lo que se ha establecido, porque es la única forma, la única vía que tenemos nosotros de salir de esta situación. Y gracias a Dios, tenemos vacuna, tenemos la vacuna que es la que nos va a proteger para que, de contagiarnos, pues sea una situación manejable, más fácil, sin ningún riesgo de perder la vida. Que estamos peor, porque nunca, durante toda la pandemia, ni siquiera en lo más crítico de la pandemia, colapsó el sistema de salud del Gran Santo Domingo. Y está colapsado. O sea, cuando a ti te dicen que no hay cama, que ha muerto gente esperando cama. En este momento, hay siete centros de salud, en el Gran Santo Domingo, sin cama para COVID. En el día de antes de ayer, se habilitaron 150 camas, las autoridades, en el sector público, por la situación. Porque había un desborde de pacientes. Entonces, hay formas de cómo evitarlo. Yo decía, es por la irresponsabilidad nuestra, que hemos tenido, hemos retrocedido, hemos vuelto para atrás, en medio de esta situación. No es por más nada, es por la irresponsabilidad, pero a un nivel mayúsculo, porque yo reitero, lo he dicho como 50 veces, en marzo, abril, mayo, junio, julio, el mundo desrodilla. Y nosotros, los dominicanos, pidiéndole a Dios, que iluminar a los científicos, para que buscara el antídoto, ¿verdad?, para controlar esta pandemia, pues apareció. Ahí están las vacunas. Gracias a Dios, y al esfuerzo de las autoridades, hoy la tenemos. Entonces, ahora, ¿por qué no nos vacunamos, y nos seguimos cuidando, para ver si salimos de esta situación? Que habíamos estado saliendo, ya. Estábamos en la antesala, ¿verdad?, y todo el mundo contento, precisamente, pero, nos pasamos de contentos. Y que hemos recibido, Víctor, con las que llegaron, con el lote que llegó en el día de ayer, ya, 5.394.000 dosis de vacunas, y China nos ha aportado el 94% de esas vacunas. Es decir, de esos 5 millones de vacunas, más de 5.100.000 las ha aportado China, y solo 194.000 han sido de AstraZeneca. Es decir, que gracias al gobierno chino, la colaboración dominicana, ustedes no saben los esfuerzos que ha tenido que hacer el gobierno dominicano, para que estas vacunas lleguen. Países de Latinoamérica, mucho más grandes que nosotros, están rogando porque lleguen vacunas. Mira el caso de Colombia, le pidió prestada vacuna, incluso Estados Unidos, a ver si logran tener, aunque sea, algunas vacunas, Colombia que se ha convertido ahora, en el segundo país, con mayores casos de COVID, de América Latina, solo superado por Brasil. Hay unos numeritos, que, oye, tétricos, que dan las autoridades financieras en el día de hoy, que mañana vamos nosotros a aprovechar la presencia de Antigua, para tocar ese tema, y es producto de esta situación que está viviendo el mundo, no es más nada, yo reitero, esa situación, que a partir de ayer, de a partir de hoy, ya se va a poner en marcha, este nuevo toque de queda, y esta restricción en el Gran Santo Domingo, va a traer como consecuencia, que los restaurantes, los bares, tengan que cerrar temprano, que no puedan hacerlo como lo estaban haciendo, porque la es responsabilidad, eso trae como consecuencia, que se retrocede, la economía que se estaba recuperando un poco, ese sector que estaba viendo un alivio, y que pedía, en varias ocasiones a gritos, más flexibilización, ahí está la flexibilización, de la que se confió, se confió a las autoridades, y mira lo que hubo que volver, y todo eso, todo eso, por la irresponsabilidad, porque cuando se decía, ok, abrir, y que se acepten el 60%, el 50% de la capacidad, de su negocio, todo eso, ahí metieron, más del 200% en algunos negocios, gracias a Dios, que San Francisco de Macorís, se mantiene más o menos, en el nivel promedio, por si usted da una vuelta aquí, los fines de semana, en San Francisco de Macorís, por los lugares, para que usted vea el 50%, y el 60% que acepta, no es el 60%, no es el 60%, que hay gente que no caben, que no caben, no, porque si coge 500 gente, aquí meten 600, y no le estoy diciendo yo, salgan a verlo, los domingos, vaya, desde una vueltecita, por todo San Francisco, para que usted vea, y eso no es San Francisco, eso es el país entero, es por eso los resultados, de las medidas, que han tenido que tomar, las autoridades, Víctor, que vi una imagen, en el día de ayer, de las dos caras del COVID, de las dos caras, de la pandemia del COVID, aquí en República Dominicana, y era una familia, que iba a un restaurante, a pedir mesa, y le decían, no, estamos llenos, a máxima capacidad, no hay mesa, y a la vez, había otra familia, que iba a un hospital, a pedir cama, para un enfermo, y le decían, no, estamos llenos, tampoco hay cama, entonces, es que ha sido, una irresponsabilidad, por un lado, y por el otro lado, se está reflejando, pero usted decía, que aquí en San Francisco, nos hemos mantenido, más o menos controlados, pero que pasó aquí, aquí hubo una intervención, de salud pública, aquí hubo un cordón sanitario, aquí se nos cercó, yo recuerdo, que en el día de las madres, del año pasado, eso fue lo primero, quien salía de la ciudad, con los militares, apostado en cada salida, o quien entraba, pero entonces, a la capital, le van a dejar ahora, el fin de semana abierto, para que salgan, a regar ese virus, el fin de semana, vienen las críticas, nos van a impedir, celebrar con nuestras madres, con nuestras madres, bueno pues yo prefiero, que le impidan, celebrar con su madre, a tener esos velorios, no llevarle, llevarle exactamente, la pandemia, perdón, el virus, a su abuelita, o a su querida madre, bueno, vamos a una pausa, y a regreso, pues nosotros, pues seguimos, con el contenido, que hemos preparado, en el día de hoy, para todos ustedes, así que no le cambien, que en breve, regresamos, y nos vemos,